¡Seguimos en BTV Noticias y queremos también informarles que ayer se realizó justamente el lanzamiento del programa facilitador de autonomía en ámbitos educativos y para saber un poco más sobre qué implica esto en nuestro país es que ya estamos dándole la bienvenida a la directora de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Florencia Kral. Bienvenida Florencia, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Hablábamos de la importancia del lanzamiento de este programa, queremos conocer el alcance, sabemos que tiene que ver con una asistencia a niños con dependencia moderada y severa, bueno, en rasgos generales, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de dependencia moderada y severa también queremos saber de qué estamos hablando. Bueno, en realidad el sistema de cuidados tiene a cargo uno de los programas que atiende la dependencia severa que es el programa de asistentes personales y ese programa fue creado para el cuidado de niños, niñas o personas mayores con dependencia severa en el domicilio. ¿Qué sucede? En el 2018 se empezó a generar la figura y a utilizar la figura para acompañar a la escuela estrictamente y las escuelas empezaron a demandar que ante la posibilidad de que un niño tuviera dependencia, las escuelas exigieran que tuviera el acompañamiento de un asistente personal. Eso hizo que no solo la demanda explotara, sino que se empezara a demandar una figura que no tiene la formación específica que requiere el acompañamiento en el aula para estos niños. La figura del asistente personal que brinda el sistema de cuidados es una figura que tiene una carrera de 152 horas, una capacitación que se llama curso de atención a la dependencia y que solo se le brinda capacitación y formación en cuidados básicos de la vida diaria. No se le da capacitación ni terapéutica ni pedagógica y eso era lo que nuestros técnicos venían manifestando e informando ya desde el 2019. Esto está bien que lo expliques Florencia porque son figuras totalmente distintas dentro del sistema de cuidado para que no haya mala interpretación porque el acompañante terapéutico también asiste a personas con dependencia de determinadas características pero cumple otro rol. Sí, sí. Y nosotros era muy importante determinar las diferencias. De hecho, las familias las saben las diferencias porque las familias que tienen chicos con dependencia lo saben porque su trayectoria les ha hecho aprender de la situación y saben que la formación. Pero ante la impotencia de que les digan, bueno, su hijo no ingresa a la escuela si no viene con un asistente personal del Mides, es lógico que ellos reclamen esa figura. Y nosotros lo que trabajamos muy fuertemente fue en poder trabajar en forma conjunta con ANEP, con la dirección de primaria para poder encontrar en esta figura el facilitador de autonomía que nosotros creamos y que brinda el sistema de cuidados, la posibilidad de trabajar en forma conjunta con ANEP para hacer un trabajo multidisciplinario. Desde el comienzo entendíamos y fue de lo que nos nutrimos con los técnicos que lo diseñaron que el apoyo tenía que estar en la escuela, no podía seguir siendo el sistema que le da el apoyo a un niño para que el niño vaya a la escuela. Muchas nos reclamaban y nos decían que se sentían como ajenas al ámbito educativo porque el ámbito educativo es muy celoso del personal que tiene adentro y es lógico porque tienen los niños a cargo. Entonces las maestras, las directoras te decían, bueno, pero ¿quién es el asistente personal? Es una figura que contrató una familia que el MIDE se la dio y que viene a la escuela acompañando a un niño. Hay maestras que te decían que, por ejemplo, tenían situaciones de cuatro asistentes personales en su aula y eso también les distorsionaba el funcionamiento del aula a la maestra. Entonces encontramos la figura del facilitador en estos años de diseño que permite que es una figura que damos nosotros pero va a estar en la escuela. El apoyo va a estar en la escuela. Ayer lo anunciábamos, las escuelas que definió ANEP son escuelas que bajo sus criterios definió en donde vamos a incorporar esa figura. Nosotros vamos a dar la figura. Los niños se cruzan de la información de los que baremamos y dan esta dependencia y a su vez la escuela los tiene como registrados. Entonces todo ese cruzamiento de información es el que permite que hoy comencemos comencemos en determinadas escuelas con determinadas facilitadoras contratadas para ello y niños que pasaron por el sistema y que asisten a esa escuela. Llevado a la práctica, ¿qué es lo que aporta al niño este facilitador o facilitadora? Este facilitador de autonomía va a tener un ratio de tres niños porque la dependencia no es tan severa, es más bien moderada y lo que insistimos es que los niños que tengan dependencia severa y sean baremados con dependencia severa van a seguir teniendo el asistente personal porque el programa de asistentes personales sigue con presupuesto, sigue para el niño uno a uno que le decimos y que incluso si el niño ya lo tiene y va a esa escuela y a esa escuela le asignamos un facilitador, va a seguir yendo con su asistente personal a la escuela. Convivirán las dos figuras en la escuela. Pero el facilitador de autonomía va a tener un ratio de tres niños, no está en el aula, eso es una cosa que destacamos, el facilitador de autonomía trabaja en la escuela en cuatro horas en coordinación permanente con la maestra de apoyo y la maestra del aula. Entonces cuando la maestra del aula requiere la presencia del facilitador para acompañar al baño, para acompañar al recreo, para acompañar a educación física, ahí va a estar el facilitador. Te quiero preguntar si el alcance será a nivel nacional, si esta figura se va a instrumentar o se va a tener tomada en cuenta en todo el país. Sí, fue una de las cosas que nos propusimos desde el inicio porque la realidad es una realidad de todo el país. Entonces era necesario y lo trabajamos con ANEP desde el principio, que necesitábamos escuelas en todo el país. Obviamente la mayor demanda está en Montevideo, Canelón, en zona metropolitana, pero pudimos elegir en esta primera etapa del piloto, que va desde ahora hasta diciembre, 20 escuelas en total o 21, 10 en Montevideo y las otras dispersas en el resto del país. Sabemos que hay algunos departamentos que quedaron sin cubrir, más que por escuelas, porque no tuvimos facilitadoras seleccionadas en esos departamentos, porque en la postulación no aplicaron en esos departamentos, pero ya estamos iniciando en septiembre el llamado para las 100 que vamos a incorporar el año que viene y que empezarían en marzo. Y ahí también ANEP nos definirá 100 escuelas de todo el territorio nacional, que se suman a estas 22, y 100 facilitadoras que tendremos también en esas escuelas. Un estimativo, si lo tenés aproximadamente. ¿A cuántos niños hoy se han seleccionado para que tengan la posibilidad de tener un facilitador? Hoy tenemos 66 niños ya baremados y que ya están en condiciones de empezar con esta figura. Son tres en cada escuela. Bien, ahora cambiando de tema, te quiero preguntar algo más genérico que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, cómo vienen trabajando, los avances que se han logrado, y bueno, en campo, ¿qué visualizaciones tienen en los resultados de las tareas que han ejecutado? Bueno, nosotros nos propusimos desde el inicio mejorar algunas situaciones en materia de calidad. Ustedes nos escucharon hablar de que veníamos con una fuerte impronta de lo que era la humanización de los cuidados. En ese sentido, la humanización es poner a las personas en el centro y nosotros entendíamos que el sistema estaba muy en el centro, pero las personas no lo estaban tanto. Entonces, nosotros teníamos que trabajar en cuál era la demanda de las personas, dónde faltaba la calidad de este mega sistema de cuidados que Uruguay lleva adelante con mucho orgullo, porque somos el único país de América Latina que tiene un sistema de cuidados creado por ley, pero que entendíamos, por ejemplo, en el programa de asistentes personales, faltaba ese acompañamiento a las cuidadoras. Y nos embarcamos en un piloto de provisión colectiva que nos permitió crear a la fecha 16 cooperativas nucleando a las asistentes personales en sus propias cooperativas, donde ellas se gestionan, tienen la posibilidad de acompañamiento, algunas incluso las más avanzadas, ya tienen hasta acompañamiento psicológico, emocional, por una tarea que es desgastante. Creamos un manual de humanización con principios basados en cuidar a las personas que cuidan, cuidando al cuidador, les dimos talleres a más de 400 asistentes personales en todo el país, fueron nuestros equipos a capacitarlas en el cuidado centrado en la persona y que es esto de cuidar al que cuida. Trabajamos también en lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de los establecimientos de larga estadía pudiendo a través del programa de PAC, que le llamamos nosotros, pero es una sigla que implica la posibilidad del programa que damos un incentivo para poder trabajar con el Ministerio de Salud Pública cerrando, clausurando, sin orden judicial, aquellos establecimientos de larga estadía que están en condiciones críticas, lo que se le llama en la jerga a los residenciales, nosotros técnicamente no le llamamos a los residenciales, pero lo digo porque si me escuchan del Ministerio de Salud Pública me van a corregir por el término, pero la gente los conoce por residenciales. Bueno, a través del PAC nosotros podemos brindar apoyo al Ministerio de Salud Pública para que clausure y nosotros realojamos en situaciones que estaban vulnerables en residenciales que estén en buenas condiciones. Eso también lo pudimos mejorar a través del sistema de cuidados. Las becas BIS, duplicamos las becas BIS para la primera infancia, para que niños de 0 a 3 años puedan acudir a jardines, y este proyecto que estamos llevando adelante. Y el proyecto más importante con el que queremos cerrar es un estudio profundo de sostenibilidad del sistema de cuidados para dejar un cálculo de acá a 30 años de cómo el país puede afrontar los cuidados de forma sostenible a través de todos los programas, porque lo que sucede siempre con estos programas que son muy bien diseñados, pero el presupuesto siempre es corto para toda la demanda que hay en el país. Este cambio de modelo que están impulsando, ¿cómo está posicionado respecto a la oferta de demanda? Porque realmente la tarea es muy amplia tomando en cuenta a los niños, los adolescentes con tema de dependencia, también los adultos mayores. ¿Cómo viene respecto al número de asistentes personales? Bueno, tú decías de la capacitación también. Y si en algún momento se han visto con el obstáculo de algún tipo de demora. Bueno, va un poco por ahí. Y por ahí también nos motivó el hecho de estudiar la sostenibilidad. La demanda siempre supera la oferta. Eso sucede. Creo que no es el único programa del Estado en donde la demanda supera la oferta. Yo creo que uno escucha a cualquier ministro y siempre está hablando de que en sus programas pasa eso, que la población siempre necesita más de lo que uno como Estado le puede dar. En ese sentido, en el programa de asistentes personales, puntualmente, es en el que nosotros destinamos más del 90% de nuestro presupuesto, lo dedicamos al programa de asistentes personales. Y ahí, hoy tenemos a la fecha una cobertura de más de 6.000 binomios, 6.057 siendo exactos, y la realidad es que tenemos gente en lista de espera. Eso es una realidad que no la podemos ocultar. Tenemos gente en lista de espera. ¿Con vías de solución? Y bueno, esta figura del programa facilitador de autonomía viene un poco también a solucionar. Fíjate que un tercio de la demanda que nosotros teníamos en lista de espera, tenemos identificada y nos lo han dicho las familias que nos piden el asistente personal porque la escuela se lo exige para que su hijo ingrese. Es así. No hay más dudas que esa. Entonces, por más que nosotros los valoremos, si dan dependencia severa, les vamos a dar el asistente personal. Pero hay muchos que no dan severa y a través de una figura como el facilitador de autonomía van a poder ingresar a la escuela, vamos a optimizar en materia de ratio. No es porque quiéramos sacarle, no es porque digamos, bueno, no le quiero dar un asistente personal a tu hijo. Capaz que tu hijo no lo necesita. Y tu hijo con el facilitador de autonomía puede estar en la escuela, puede estar las 4 horas en la escuela, y va a tener el apoyo en cuidados que el facilitador le pueda brindar. Pero con eso, si no somos capaces de optimizar y ser eficientes en el manejo de nuestros recursos, que es lo que nosotros entendíamos que no estaba sucediendo en el sistema, y por eso apostamos a mejorar muchas cosas en cuanto a calidad, creando cooperativas de cuidados nos pasó lo mismo. Muchas asistentes personales nos reclamaban la falta de despido, la falta de derechos laborales, la falta de supervisión. Un Estado no puede supervisar 6.000 figuras en el domicilio. No es sostenible que un Estado, ni el BPS ni nosotros, podíamos ingresar a 6.000 hogares supervisando uno a uno. Sin embargo, hoy, con el formato cooperativas, los controles estatales pueden ser mucho más eficientes. Bien. Florencia, por hoy te agradecemos. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes.